La Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras han desarrollado una operación dirigida a evitar el paso a Marruecos de vehículos sustraídos durante el periodo con más movimiento de personas y vehículos por el Estrecho de Gibraltar. Como consecuencia del operativo establecido por la Guardia Civil en el que han participado también miembros de la Policía de Austria se ha recuperado un total de 16 vehículos que habían sido sustraídos en España, Alemania, Bélgica, Holanda, Francia y Estados Unidos y se ha detenido a 16 personas implicadas en estos hechos de nacionalidades española, alemana, belga, francesa, marroquí y holandesa. La Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras